Canta compañero Los recuerdos que iluminan No dejes de cantar Canta compañero No dejes de cantar Hola, hola, ¿cómo les va? Ah, bienvenidos a Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Hoy tenemos un programón Así que nos metemos de lleno ¿Te parece en el programa y nos acompañás en esta media hora? Mirá lo que hizo la Asociación Argentina de Actores Numeral Hashtag Respeto en el set Desabrochate el corpillo Muy bien Sacate el corpillo Para esto me hiciste morarme en pelotas ¡Pará! En el guión no decía todo lo que estás diciendo No No, no Todo lo que estás pidiendo no estaba escrito en el guión ¿Qué? ¿Vos querés que yo me cambie ahí adentro? ¿Qué podemos hacer eso? Masculine Masculine Veníamos tan bien en este momento Yo ya me estaría tomando un café en el bar de la esquina Yo no puedo más Y bueno, en el fragor de la escena Se le fue un poquito a la mano ¡A la escena! Discúlpame ¿Se van a quedar las 40 personas para la escena? ¡A la escena! Y ahora sí le damos la bienvenida Porque ya está en el living de Imagen de Trabajo Constanza Maral ¿Cómo estás, Constanza? Feliz Feliz de estar acá Apenas abrí la puerta Sentí olor a canal Claro Es que es un olor tan querido y amado por mí Que me hizo sentir feliz Y además Venir a lo que particularmente vengo ¿No? A hablar de lo que se presentó en esta semana Que tiene que ver Nosotros hablábamos fuera de aire Ojo No estamos hablando solamente de las escenas de sexo Estamos hablando de todo lo que sucede Porque ahí veíamos Los gritos El maltrato El destrato ¿Qué pasa con las generaciones? ¿Cuál es el mensaje que le estamos dando A las nuevas generaciones Que se van sumando a la pantalla chica o la grande? No importa qué Que hay que cuidarlas además Claro Hay que cuidarlas Para que no se reinstale nuevamente Y se repita y se repite el maltrato Es un... Lo que estábamos hablando Es un cambio de paradigmas Que tenemos que tomarlo Con la cabeza abierta Con alegría Con humor Todos estamos aprendiendo Porque si no estamos, viste Machos versus minas Y no es eso Es mucho más que eso Aprender entre todos Entre todos estamos aprendiendo Cosa que también nos pasa en actores En actores que tenemos el privilegio Porque así lo luchamos De tener en la conducción a tantas mujeres Empezando por nuestra presidenta Claro Pero tenemos toda una comisión también Donde estamos acompañadas por hombres Que están aprendiendo Viste Todos estamos aprendiendo Uno de los otros Y así debe ser ¿Cuál es el conflicto? O sea, se hizo un protocolo ¿Está tan claro cuál es la relación Que tiene que haber Tanto entre compañeros Como directores Como entre todos? Porque así como la televisión Es una gran familia Toda la industria es una gran familia O sea, todos somos compañeros Debería ser Claro, tal va Está bien, tenés razón Es cierto Debería ser Ahora, ¿por qué es tan difícil Hacer entender esto? ¿Qué pasa con las cámaras? ¿Por qué no se sientan? Perdón Y acá se está haciendo Nosotros estamos trabajando Un protocolo para cine Otro para teatro Otro para televisión Otro para doblaje Otro para publicidad ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que esto no quede En una expresión de deseo Porque ahora somos todos Políticamente correctos Y estamos diciendo que Claro, que como Que estamos de acuerdo Si eso no está En los convenios Que es lo que nosotros necesitamos No deja de ser eso Una expresión de deseo Entonces, bueno Acordemos Ahora hay algunos que quieren Otros que más o menos Y otros que nada Vamos a los que de verdad Y es bueno también mencionarlo Por ejemplo Teatro Teatro Hemos avanzado muchísimo Con Adet Y está prácticamente firmado No quiero decirlo Firmado porque Falta Pero bueno Pero hubo un interés Un interés Un trabajo real Nosotros presentamos El protocolo Ahora Ese protocolo No es un estamento cerrado No es definitivo Es para con cada una De las cámaras Porque hay diferentes necesidades Por supuesto No es todo lo mismo Para sentarnos Y hablar No es que sea una cosa Que nosotros imponemos Que sea así De ninguna manera Ahora Hay algunas cámaras Que no se quieren Ni siquiera sentar La cámara de televisión Aparentemente No quiere ni sentarse Ellos dicen que sí Pero que dicen que Los anunciantes no Entonces toma la voz Dámela a mí Ahí estamos Y no terminamos De sentarnos El anunciante Tiene que estar dentro De esta Ah No tiene que estar Dentro de esta negociación Tiene que estar de acuerdo Es una charla Entre la cámara Y Y eso debería Eso debería Lo más importante acá Es que la cámara La cámara de televisión Se siente A discutir Con nosotros El protocolo Para llegar A un acuerdo Y hacer un protocolo común Si no Para que pueda Figurar en el convenio Si no figura en el convenio Si el anunciante Vos no te contrata Te contrata la O sea Vos estás trabajando Para una cámara No estás trabajando Para un anunciante Más o menos Y más o menos Y más o menos Más o menos Qué barra Pero Bueno Digo Cine por ejemplo Digo Vamos de Mejor a peor Lo mejor de todo Teatro Que hemos avanzado muchísimo Y que está prácticamente Con la gente de Adet Con Sebastián Blutrak Todo avanzó Pero porque además Le pusieron corazón Pusieron ellos mismos Gente Especialista En género Para acordar El acuerdo con nosotros El protocolo con nosotros Eso Demuestra que tienen interés En que esto salga En llegar a una solución Bueno No pedimos más Más que eso Con todos los demás En principio estaba como Muy cerrado cine Pero ahora Cine Hay como Mirá como te lo hago Signo de pregunta Signo de pregunta Pero Como un acuerdo De sentarse a hablar Y doblaje Esto ya Bueno doblaje Hubo grandes avances Y ahora Y ahora hay un enorme Retroceso Bien Esta Es la verdad Y televisión Estamos en la dulce espera Bueno Porque por el momento A ver Si vos querés saber Bien de qué se trata Esta campaña Y querés escuchar Lo que dicen los actores Y cuáles son Las quejas Reitero No solamente Estamos hablando De escenas de sexo Ni tampoco Escenas de violencia Hay un montón Hay un montón Están todos los videos Colgados Que hicieron muchísimos actores En el canal de YouTube De la Asociación Argentina De Actores Bien Ahí Y en las redes sociales Se va a levantar Uno por día Ok Y también Digo Esos spots Han sido hechos con humor Porque Si son todos En torno de comedia También es un poco la idea No No Hacer una cosa terrible La cosa ya es terrible En sí misma Para que todos Tomemos conciencia Y por Como vos dijiste al principio Que te lo agradezco Profundamente El sexo es Una cosa Pero son muchas Las que trata esto El destrato El maltrato El ninguneo Bueno Todo esto Tiene que estar Y para eso Estamos trabajando Tenemos una Nuestra abogada De la Asociación de Actores Especialista en género Que es Cintia Bención Está haciendo un trabajo Maravilloso Con nosotros Y la verdad Que le estamos poniendo Alma, vida y corazón A esto Porque Bueno Es otra manera De formar parte De la historia Y le agradecemos También a nuestras compañeras A Lola Bertet También a Alejandra Darín Porque verdaderamente Alejandra Rincón Alejandra Rincón También Que si Avisame si me olvido De alguna Porque Patricia Martinelli Secretaría de Interior Bueno Todas Yo Secretaría de Cultura Miren todas las mujeres Que tenemos En la Asociación de Actores Ese es el tema O sea Que estamos remando Desde hace tiempo Exactamente Necesitamos que también Los sueños se cumplan Exactamente Exacto Gracias Constanza Aguante la televisión Exacto Aguante la industria Y aguante El raciocinio Y la conciencia Por favor Exactamente Esa es la idea Gracias Gracias Ahora si seguimos En imagen de trabajo Con el fútbol femenino Por la fecha Número 10 Del fútbol femenino El social atlético Televisión En piscito A gimnasia Y esgrima de la plata En estancia chica Situación de peligro A favor del SAT Primero Dolores Fernández Desde afuera Después Ingresando al área Elizabeth Martínez Respondía El conjunto local Con remates Desde afuera En ese primer tiempo En el cual El equipo de Putrino Era un poco más Todo pelota detenida O Larga distancia No se aproximaba Al arco Defendido Por el social atlético Televisión Ya en la segunda etapa A partir de algunas Modificaciones El local Adelantó sus líneas Y fue quien tuvo Las situaciones más claras Y tras Este tiro libre El rebote de la arquera Y apareció Guiñasú para tomarlo Se puso en ventaja Con ese tanto El conjunto del Lobo Que tuvo situaciones Para liquidar El partido Como las que vemos En imagen No iba a haber tiempo Para más Victoria de gimnasia 1 a 0 Ante el SAT Bueno Una de las noticias Que tuvo Estos cuatro años De gobierno Fue que el ministerio De trabajo Se convirtiera En secretaría Un ministerio Que debería Empezar a trabajar Mediando Entre la empresa Y el trabajador Que finalmente Eso no sucedió Lamentablemente Porque siempre se dio A favor de la empresa Pero nunca A favor del trabajador Y estamos con dos compañeros Que son de ATE Valeria Mitre Y Santiago Ponce Gracias a ambos Por venir Gracias Bueno Ustedes hicieron Un trabajo maravilloso Sobre lo que pasa En el ministerio De venido a secretaría Que además A todo esto Una vergüenza O sea Cambiamos de rango Fue lamentable De lo que sucedió Con los convenios Colectivos Con los acuerdos ¿Qué pasó? Mira, lo que pasó Es que básicamente Se sufrió Un cambio De paradigma Brutal En el cual Digamos Pasamos de ser Un ministerio Que Pasamos a ser una secretaría Pero además Un ministerio Que regulaba Las relaciones Entre el trabajo Y el capital A ser directamente Subordinado A una relación Digamos Casi de ausencia De la intervención Del Estado Tal cual Con lo cual Todas las políticas públicas Que nosotros ejercíamos En su momento Empezaron a degradarse Absolutamente Al punto Digamos De empezar A interrumpir Los programas El tema sindical También fue un tema Muy controversial Porque se intervinieron Como alrededor De 23 sindicatos En la gestión Durante Durante la etapa De Triaca Y después En la de SICA Evidentemente Fue bastante complicado Valeria ¿Cómo lo viviste vos? ¿Y cuál es el resultado Del trabajo? Vuelve, ¿no? La verdad Que lo vivimos Haciendo una recopilación Digamos En este trabajo Que hicimos Con bastante angustia Por el hecho De haber perdido Digamos Un montón De saberes En el sentido De la capacidad De gestión Que nosotros Hemos tenido En la gestión Anterior Y En realidad También pudimos Captar Un montón De saberes De los compañeros Y compañeras Que están trabajando Actualmente En el organismo Que están en condiciones Digamos De poder asumir Responsabilidades Para atender Para atender Las necesidades Inmediatas Que tiene Nuestro pueblo Actualmente Y ese saber hacer Producto de la experiencia Anterior Está activo Y está disponible Para poder trabajar En lo que haya Que hacer ¿Y se puede hoy? Nosotros como trabajadoras Y trabajadores Tenemos el saber Para poder Hacerlo ¿Te dejan desarrollar Ese saber? No, actualmente no De hecho Este informe Lo que trata De plasmar Es un poco eso Digamos Como Ante Determinada institucionalidad Y formación De trabajadores Que adquirieron Experiencias En gestión Como la gestión Del macrismo Digamos Arrasó Absolutamente Con todo eso Baciando de tareas En los distintos sectores De financiando Las políticas públicas Recortando el presupuesto Teniendo Digamos Una visión Sobre un estado O sobre la población Objetivo Con la que el Ministerio De Trabajo Digamos Trabajó Anteriormente Como una mirada Más meritocrática En relación a la búsqueda Y a la inserción laboral Y no como un estado Que acompaña Ese trayecto formativo De inserción laboral De una persona Que tiene dificultades Para el acceso Al trabajo Digamos Una visión meritocrática Absolutamente descontextuada De la realidad Porque ante una Política económica Recesiva Responsabilizar A una persona Un hombre Una mujer Por no conseguir Un trabajo La verdad que es Bastante Por decirlo De alguna manera Malicioso Nefasto Para mi gusto Horrible Horrible Bueno Con el resultado De trabajo Vuelve Lo que hicieron ustedes De la lista Violeta Verde Blanca Iba a decir al revés Mira ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué esperan a partir de ahora? A partir del 10 de diciembre No, nosotros en realidad Consideramos que está viniendo Un gobierno De carácter Nación y popular Entendemos que Va a haber un cambio De nuevo De paradigma Respecto del trabajo Como eje vertebrador De las políticas sociales Consideramos que es necesario Hacerlo También En esa necesidad Nosotros como trabajadores Hay que decirlo Hemos perdido Un poder adquisitivo altísimo Alrededor del 45% Hablan los números Y verdaderamente Desempeñar a veces Las tareas Que hacemos Como profesionales En cada una De nuestras áreas Se vuelve un poco complicado En esta coyuntura Pero nosotros entendemos Que nosotros Estamos con Digamos con toda La predisposición De volver a poner En función Todas las políticas públicas Que se fueron desarticulando Durante todo este tiempo Y poder trabajar Como corresponde Y si uno se prepara Entonces poder desarrollar La tarea Para lo que se preparó ¿No? Exactamente Fundamental Nada más Nada menos que eso Pedimos Valeria, Santiago Muchísimas gracias Gracias a vos Un placer Un placer Ahora con ustedes Compartimos el fútbol Masculino del Satside Por la Liga Lujanense De Fútbol En el estadio 12 de agosto El Social Atlético Televisión Recibió a Fernando Cáceres Con la intención De seguir arriba Y Arbelo lo lograba Se ponía en ventaja A través de esa ejecución Desde el tiro Punto del penal A partir de ahí Adelantó sus líneas La visita Y encontró el pate A través de ese Gran centro Y buena definición De Maldonado No se iban a sacar Más ventajas En esa primera mitad Y ya en el complemento Con algunas modificaciones Realizadas por Maximiliano Blanco Torres y Escudero Le dieron dividendos Positivos En este caso Escudero Cabeceando hacia el gol Y poniendo en ventaja Al equipo de Moreno A partir de allí El partido Se desvirtuó Ciertas Y complicadas Expulsiones Perjudicaron Futbolísticamente A Fernando Cáceres Que quedó disminuido Y a partir de allí El Satside Aprovechó los espacios Y en una de las contras Iba a definir El encuentro Torres Arbelo Y a partir de ello Nuevamente Escudero Dándole cifras definitivas Al partido Para decorar El 3 a 1 final Y soñar Con el campeonato En el clausura Y por qué no Con el ascenso Al torneo regional Del próximo año Y siempre hablamos En Imagen de Trabajo De la inclusión Y de lo importante Que es Estar todos juntos Adentro del mismo sistema Por eso vamos a hablar Con Diego Boris Que ya está con nosotros ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás ahí? Gracias Che por venir Contento Bueno El Instituto Nacional De la Música Presentó Lo que tenemos aquí Arriba de la mesa Los manuales Libros Audiolibros O sea Todo que tiene que ver Para aquellas personas Con una discapacidad En la audición O directamente sordos Y que por ahí Quieren aprender música Y se les complica ¿No? Claro El Instituto Nacional De la Música Es un órgano De fomento A la actividad musical Lograda por Los músicos organizados Desde el año 2012 Digo que Trabajamos fuerte en esto Y es una herramienta Que permite Dentro del fomento A la actividad La formación integral De los músicos Y de las músicas En esa idea Hicimos una serie De publicaciones Sobre derechos intelectuales Sobre para mejorar La escritura de letras De canciones Estamos ahora Reeditando el manual Con aporte De Silvio Rodríguez Bueno Miguel Cantilo Teresa Parodi Peteco Carabajal Víctor Heredia Lito Nevia Prevención de riesgo escénico También para que los músicos Y las músicas Nos podamos cuidar A la hora de tocar Tener todo lo que es La parte eléctrica Pero también Los conocimientos básicos Y esas publicaciones También salen En formato braille Y en audiolibro Justamente para permitir La inclusión De compañeros De la actividad musical Con dificultades En la visión O músicas O músicos ciegos Que puedan acceder Justamente A la publicación En un formato Que les permite Profundizar La lectura Hay veces que La evolución De la tecnología Te lo permite hacer Pero es una voz neutra Tipo sintetizada Y que además A veces Tiene un Horrenda La verdad O es una española Que está toda cortada Como robotizada Horrible Horrible Acá fue Conrado Geyer Un amigo También Que ha leído Que ha leído Los manuales Para él ha sido Una experiencia extraordinaria Y la editora Braille Así que para nosotros Fue muy emocionante Poder presentar Esta vez La voz cantada Todo lo que se necesita Saber sobre la voz cantada Que en realidad Son tres ejemplares Así Que reemplazan A un ejemplar De estas características La voz cantada En Braille Son tres volúmenes Así Porque necesita De otro espacio Otra dimensión Así que Estuvimos muy contentos De que todos los músicos O músicas Con dificultades visuales O músicos ciegos Puedan acceder A este material Que bueno Tenemos toda la información Obviamente Tenés un mail Tenés un teléfono Obviamente Que ahí directamente Se pueden comunicar Mandás el mail Comunican Tienen que adjuntar Si o si Un certificado Con la dificultad Que tienen Y en unos 20 o 30 días Les va a estar llegando A la casa El manual que solicitan Excelente Hablemos ahora Cambiamos un chiquitín De tema Hablemos de Cerujirán Uy Era justo Contame eso La verdad que Con el Instituto Nacional De la Música Logramos recuperar El catálogo De Music Hall Music Hall Era el sello Más importante De Argentina Digamos Por poner algunos títulos En el folclore Daniel Toro Eduardo Falú En el tango Piazola Troilo Y en el rock nacional Papo Blues Arco Iris Cerujirán Los 10 primeros discos De León Gieco Porchetto Miguel Cantillo Y Punchi Y Pedro y Pablo El Negro Rada Dúo Fantasía Digo Billy Boni La Pesada Tremendo Miguel Mateo Cizaz Y están los discos De Cerujirán Este año Se cumplen 40 años De la edición De La Gracia De las Capitales Hablamos con Charlie, Pedro, David Y Juanito Moro El hijo del gran Y recordado Oscar Moro Para hacer una edición Y ahí hubo un compromiso Muy grande De los músicos Digo Pedro Aznar Junto con Ariel Laviña Lo remasterizaron Desde una cinta original Gustavo Gauri Consiguió las máquinas Para que eso suceda Y sucedió la magia La magia Se juntaron Los tres cerú El otro día Hicieron un Facebook Live en vivo Y Pedro les mostraba A David y a Charlie Cómo había Revivido el sonido Va a salir en vinilo Ese disco En 10 días Tengo una prueba De impresión De la gráfica De la grasa Hay cosas que no mostramos Todavía que van a ser sorpresas Como insert Rubén Andón El fotógrafo original Buscó los negativos Lavó los negativos Va a incluir unas 30 fotos inéditas Alto laburo De ese momento Pero un compromiso Realmente el trabajo que se hizo En la remasterización Y reconstrucción del sonido Por Pedro El compromiso Horas y horas Para que Para que esto Que es un patrimonio cultural Y que otras generaciones No lo lograron escuchar Lo puedan escuchar En un formato En cuatro formatos Ahora hay Master en cuatro formatos Para descargar En su máxima resolución Streaming Lo que es Spotify Deezer El vinilo Y el CD En una calidad de audio Que para los que amamos la música Es emocionante Esperamos entonces Gracias Diego Un placer tenerte Como siempre Muchísimas gracias Ahora sí En el Sindicato Argentino de Televisión Nos ocupamos por supuesto De la familia De todos los compañeros Se festejó El Día de la Familia Mirá Hola yo soy Juana Hoy estamos en el Campionino de Moreno De Southside Y vamos a preguntarle a los chicos Cómo le están pasando ¿Cómo te llamás? Valentino ¿La estás pasando bien Valentino? Sí ¿Te divierte jugar en todos estos juegos? Las kermetes y todo eso Sí, lo mejor ¿Viniste algún otro año? Sí ¿Qué juego te gustó más? El de autitos Acabo de salir de los autitos chocadores Fue muy divertido Porque chocaba cada rato Y daba vueltas Y era muy divertido todo Fue muy lindo acá Pasando con mi familia Y bueno Y cada año vengo Acabo de salir de Un juego virtual Acabo de salir de Acabo de salir de En el Campionino de Moreno Fue muy divertido Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar A ver si quieres Nos besamos Me voy enamorando En el mejor lugar que ir Qué lindo ver a toda la familia A los chicos Me encanta Sobre todo cuando empiezan a hablar Mayanera Mel ¿Cómo estás Paqui? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿En serio? Bien ¿Todo bien? Imagino que felices además La verdad que cuando uno puede ver materializado Todo el esfuerzo Porque a veces te forzas un montón Y no se nota Por lo menos cuando uno puede ver materializado Todo el esfuerzo de tanta gente Porque es un equipo enorme El que trabaja Muchísimas personas Durante muchísimo tiempo Y además Allá aprendimos a hacer los bailes indios Para que no llueva Cruces de sal Ya viste Con el tema que nos pasó el año pasado Vamos prendiendo vela a todos los santos Así que la verdad que súper súper felices Porque cada año tenemos una temática diferente Este año los robots de la puerta se robaron el evento Se lo robaron Los nenes no podían creer Que les hablaban en tiempo real Y les hacían preguntas sobre cosas que tenían puestas Estamos muy conformes Hubo los simuladores de manejo Realmente Realidad virtual Claro Era realmente lo que se usa ahora La temática era la tecnología Y tuvimos la tecnología Que tiene que ver con los niños y las niñas del hoy Pero teníamos una parte retro Que era un escaléctric gigante De la época nuestra Y teníamos los pinballs Sí, claro Y te ibas a la costa y llovía un día Y se encerraban todos Nos encerramos en los fichines Sí, claro Así que es como Tiene los dos extremos de la tecnología Lo que era la tecnología Cuando éramos chicos nosotros Y la tecnología de ahora Así que la verdad que estuvo bueno Literalmente para toda la familia Y lo bueno de todo esto Es que año a año Superamos metas Porque cada vez es más Cada vez son más Cada vez vienen más familias Cada vez vienen más chicos Y eso es lo más importante ¿No? Que podamos compartir entre todos Sobre todo en familia El concepto en familia Que se pierde tanto últimamente Cada uno Es muy normal hoy en una mesa Incluso de un restaurante Un fin de semana Hace la prueba Que están Todos los integrantes Cada uno mirando un teléfono O tal vez alguno por ahí Que el chiquito que no tiene teléfono Está mirando la tele del restaurante Sí, claro Entonces estos conceptos de No podemos dejar la tecnología de lado Entonces trabajemos en conjunto Con la tecnología Pero para unirnos Y estuvo muy bueno por ahí Que adultos y niños En un mismo juego Convergiendo O por ahí Padres o madres Contándoles A esto jugábamos Cuando éramos chicos ¿No? Y ya empezaste a trabajar Para el año que viene Por supuesto Pará Estamos terminando con las colonias Después Terminamos con las colonias Empezamos Con la fiesta de familia 2020 Buenísimo entonces Paqui Muchísimas gracias A ustedes por invitarnos Un placer como siempre Ahora si vos todavía No te bajaste la aplicación Del SatSide Hacelo No podíamos Vamos a terminar el año Con otra cosa Que no es con conflicto Directamente Ya estamos acostumbrados Cuatro años que venimos De esta forma Venimos bastante Agitados con la cantidad De conflictos que hemos tenido Por eso vamos a hablar ahora Con Horacio Dri ¿Cómo estás Horacio? Bien Acá andamos Ponle, ¿no? Claro Sí, ponle Ponle Bueno Hay conflicto Otra vez Estamos hablando De los canales de cable ¿Cuál es la situación? Sí, mirá Lamentablemente Una vez más Entramos en una nueva etapa De conflicto Recordemos que nosotros Esta paritaria comenzó En el mes de junio Perdón En el mes de julio Este periodo paritario Que va desde julio Del 2019 A junio del 2020 Ya habíamos arrancado Con problemas Con conflictos En el mes de julio Tuvimos una conciliación Obligatoria en ese momento Pero Finalmente Hubo un acuerdo Que duró cuatro meses Que incluía hasta el 31 de octubre Esa fecha Obviamente Estamos ya En el mes de diciembre Claro Lo que te iba a decir Está como Y fíjate que Ya pasó más de un mes Hubo diversas reuniones Negociaciones Pero lamentablemente No 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 tuvimos Un acuerdo posible Este Lamentablemente El sector empresario No está Este Entendiendo Cuál es la La problemática Que Que vivimos Este Los trabajadores Aparentemente Hay una problemática Que es fundamental Más allá de los acuerdos Que es la pérdida Del poder adquisitivo A ver El país está En problemas Todos somos conscientes De eso Pero Las empresas De las que estamos hablando No les ha ido Para nada mal Y nosotros Entendemos De que Los ofrecimientos Que nos están haciendo Son insuficientes Nos dejan Perdiendo Poder adquisitivo Y eso es algo Que Venimos Los trabajadores En estos últimos Cuatro años Padeciendo Este Pérdida De poder adquisitivo Y La verdad Que no estamos Dispuestos A perder más Y el sector Empresario Lo hemos Lo venimos Discutiendo Las propuestas Que nos están Realizando Nos dejan Por debajo De los niveles De inflación Y la verdad Que Los trabajadores No están Dispuestos A Seguir perdiendo Un peso más Claro que no ¿Cómo continúa Esto, Horacio? Mira Este jueves Se han realizado Porque Bueno Entramos en conflicto Y además Con una nueva Conciliación obligatoria Como era de esperarse El Ministerio de Trabajo Una vez más Secretaría Perdón Secretaría No, bueno Lo que pasa es que Es la expectativa Es la expectativa De que vuelva a ser Ministerio Entonces Pero es verdad Es cierto Actualmente Secretaría de Trabajo Nos concilió Nuevamente Por lo tanto Ahora estamos En un proceso De conciliación Obligatoria Pero que Más allá De estar En conciliación Obligatoria Los trabajadores Hemos decidido Marchar igual No nos vamos A quedar quietos Por más que Bien Estemos conciliados Y este jueves Se realizaron Asambleas En todo el país En todos los canales Y los compañeros Nos apoyaron En principio Hacer Por supuesto Una gran movilización Que la vamos a hacer El jueves 12 Si no evoluciona La negociación Nosotros siempre Estamos abiertos A tratar de encontrar Una salida A este conflicto Lo que no queremos Es seguir perdiendo Poder adquisitivo Mientras eso No suceda Nosotros Vamos a estar Con los compañeros En la calle Y sobre todo Porque sentimos El apoyo de ellos Y es lo que nos están marcando Y la necesidad Sobre todo La necesidad Talgo Gracias Horacio Gracias a vos Un placer Con vos nos encontramos El próximo domingo Nuevamente En Imagen de Trabajo Gracias por acompañarnos Chau Canta compañero No dejes de cantar No dejes de cantar No dejes de cantar Gracias.